Y ya abren las compuertas y están en cara a Milwaukee Belsal a dominar. En los primeros 100 metros, tres cuartos de cuerpo sobre, te lo dije, a un cuerpo. En el tercero adentro, adelante a El Mirador. A tres cuerpos, cuarto queda Rafaelillo, más atrás, tsunami hit, con Triano Express último. Se acercan al poste de los 1000 metros, se establece la lucha por la delantera, te lo dije, afuera. Al centro está Milwaukee Belsal y adentro, a solo el pescuezo de ellos, adelanta El Mirador. A siete cuerpos en el tercero, luchan ahora, tsunami hit y Rafaelillo, seis cuerpos más atrás, sigue último Triano Express. Van al poste de los 600 metros y a la delantera, te lo dije, por medio cuerpo El Mirador al segundo lugar. A un cuerpo en el tercero, a dos ahora, se queda Milwaukee Belsal, a dos en el cuarto, adelanta Rafaelillo. Entrando a la recta final, te lo dije, domina por el pescuezo. El Mirador ataca adentro en el segundo, el Mirador se empareja con, te lo dije, en los 200 metros finales. Aquí en los 150 sigue la batalla, el Mirador adentro domina por cabeza. Te lo dije, vuelve a la carga afuera, sigue la batalla. En el tercero vuelve Milwaukee Belsal, el Mirador por el pescuezo para el segundo. Luchan los ejemplares de Milwaukee Belsal y te lo dije, el cuarto es de Rafaelillo. Luego tsunami hit y último quedó Triano Express. Triano Express.